Música Música Bienvenido el premio ¡Hijo les chico! Música Palacios izquierdo Palacios izquierdo a la izquierda voy 3 parientes ya pagó la multa al borracho otra vez otra vez ahí va mis 100 mil ¡70 mil! ¡180 mil! ¡180 mil! ¡90! ¡180 mil! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video